Hola, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. El fin de semana presenciamos, vimos las imágenes, los comunicados, las declaraciones de los familiares de las víctimas de los diputados del Valle del Cauca asesinados por las FARC después de un secuestro. Y por eso estamos hoy con Ángela Giraldo, que es hermana de uno de los diputados, pero además que durante todos estos años ha sido una vocera, al menos ante los medios de comunicación, del proceso que han tenido que llevar a cabo. Ángela, bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Después de estos años de tanto sufrimiento, de tanto tratar de hacer valer los derechos, ¿cómo recibió usted en lo personal? Ahorita le pregunto como vocera de las familias, pero usted en lo personal, ¿cómo recibió ese pedido de perdón? Pues realmente uno se siente liberado, o sea, es muchos años soportando esto, a los diputados los secuestran en el 2002 y los asesinan en el 2007. Y uno acumula entonces tiempo mucho odio, mucha frustración. Siempre creímos que los diputados iban a regresar vivos. Yo siempre creí que mi hermano regresaba vivo. Hacer el acuerdo humanitario que se pedía en ese entonces era totalmente viable en argumentos jurídicos, históricos, legales y humanitarios para hacerlo. Así que yo nunca creí que fuera a ser asesinado de la manera como sucedió. Y después de eso han pasado nueve años del asesinato y uno guarda mucho resentimiento y uno endemoniza a los victimarios. Uno los ve como demonios. Entonces digamos que tener esta oportunidad de hablar con ellos y escucharlos como que le da esa liberación que es necesario para seguir viviendo. Bueno, yo creo que usted fue la primera con Fabiola Perdomo tal vez de los familiares de los diputados que los vieron a ellos porque ustedes viajaron dentro de los cinco grupos de víctimas que fueron a La Habana, ¿verdad? Sí, yo viajé, Fabiola no, yo viajé en el primer grupo. Que además fue muy criticada porque le dio un abrazo a uno de ellos y en fin, eso se formó pues una cosa... Saludé, la foto que saca María Fernanda Cabal en Twitter no es de un guerrillero y ella distorsiona la foto. Yo estoy saludando a Jaime Avendaño, Jaime Avendaño hace parte del equipo negociador del gobierno nacional y ella lo hace pasar por guerrillero. Infortunadamente el gobierno nacional nunca rectifica la información, Jaime Avendaño nunca rectifica. Yo digo este no es un guerrillero de Jaime Avendaño, pues igual estamos en un proceso de reconciliación y yo lo que hago es saludar. Simplemente lo saludo y con eso María Fernanda monta todo este bullying en mi contra. Sí, y usted soportó todo eso además de una manera muy estoica, Ángela, pero a lo que iba la pregunta es, usted era la que más había tenido la oportunidad de hacer contacto con ellos por ese viaje a La Habana, por otros viajes posteriores a La Habana. Y aún así usted está diciendo, uno guarda mucho resentimiento, odio, dolor. Si eso es en el caso suyo, que además ha catalizado tal vez más que los otros por ser una vocera, ¿cómo será en el caso de los otros? Los otros están en su mismo punto, en su misma situación, no hay gente que a pesar del pedido de perdón no lo pudo aceptar. Eso era uno de los puntos que nosotros analizábamos mucho y era que no todas las familias teníamos el mismo nivel de acercamiento con la FARC. Entonces lo que nosotros siempre quisimos era que todas las familias nos encontráramos en los mismos niveles y se facilitó esto de varias formas. Hubo dos viajes a La Habana con distintos familiares y también se hizo el viernes anterior al sábado una reunión. En esa reunión estuvo un delegado por cada familia mínimo, o sea, habían muchos otros familiares, pero mínimo hubo uno por cada familia, incluyendo a la familia del subintendente Sendales, que fue asesinado el día de la toma. Esto sí nos prepara, pero obviamente no todas las familias, no todos los familiares fueron. Digamos que las mamás no fueron. Para las mamás esto es algo muy doloroso y ninguna fue capaz de encarar a la FARC. Los que mostraron más valentía fueron los hijos, que los dejaron desde muy pequeños. Por ejemplo, en el caso de Barragán, él tiene un hijo que en esos días acababa de nacer, o sea, tenía cinco días de nacido en esos días. Hay otros, como en el caso de Sebastián, que tenía cuatro años cuando secuestran a su papá y nueve cuando los asesinan. Todos los niños participaron, todos los hijos, que ahora ya son jóvenes, participaron del encuentro, pero las que definitivamente no fueron capaces de asistir fueron los padres. Eso no. En mi caso particular, mi papá muere a los cinco meses del secuestro de mi hermano y muere en una depresión absoluta. Y eso que era una persona totalmente fuerte, yo nunca lo vi a él débil frente a ninguno de los obstáculos que se le presentó, pero el tema del secuestro acabó con mi papá. Y mi mamá dice, yo los perdono, pero no los quiero ver. Los perdono, estoy a favor del acuerdo, pero no quiero verlos. Y hubo otras esposas que también tomaron la misma posición, otros hermanos que también, pero al menos hubo un representante por familia. De cada familia. Usted me decía antes de empezar la entrevista que los preparaban, o sea, que la oficina del alto comisionado, que la iglesia, la conferencia episcopal, otras iglesias, que a mí me llamaba mucho la atención ver a representantes de la iglesia ortodoxa, con sus atuendos y todo, los prepararon, que esto duró, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo duró? En el caso nuestro fue muy corto, en el caso nuestro el acercamiento con la FARC arrancó en septiembre, el 10 de septiembre fue el primer encuentro, o sea que nosotros, fue dos meses de preparación. En el caso de Boja ya duró un año y en el caso de la Chinita también. Y el apoyo es con acompañamiento psicosocial. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese apoyo? ¿Cómo los abordan ese primer paso? Porque me imagino que varias de las mamás o de los hermanos que no quisieron estar recibieron ese acompañamiento y dijeron no, a pesar de esto, yo prefiero no. ¿Cómo es? Realmente sí hay un acompañamiento por parte de la unidad de víctimas y las víctimas deben solicitar ese apoyo psicosocial. Creo que este proceso en Colombia apenas está arrancando y creo que hay muchas cosas por mejorar. Una de las cosas es esa y es que debe haber un apoyo mucho más institucional y mucho más riguroso porque le están dejando la opción a la víctima que ya se acerque al tema psicosocial. Cuando uno está en esta situación, uno piensa que tiene el tema superado y uno dice yo no necesito ayuda. Pero sí es importante, por ejemplo, conocer el concepto de que son actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad porque eso a las personas que no han leído los acuerdos no lo tienen claro y está faltando que esa definición y la importancia y los compromisos que se adquieren en esos actos queden muy claros para las familias. Entonces, creo que hay cosas por mejorar y una de esas es ese justamente. ¿Cómo debe ser el apoyo psicosocial? ¿Cómo debe ser el seguimiento a las familias? ¿Y cómo se les debe explicar en qué consiste este acto temprano de reconocimiento de responsabilidades? Si hay un apoyo psicosocial, la oficina del alto comisionado está muy pendiente de todo lo que necesitemos. La unidad de víctimas siempre está preguntando cuáles son las expectativas que tenemos del acto y están facilitando las condiciones para satisfacer esas expectativas. Pero sí se necesita un trabajo mucho más intenso para que se pueda lograr de manera más adecuada esto. Ustedes eligieron hacerlo en una iglesia, ¿verdad? ¿Eso es una decisión de ustedes? ¿Ustedes lo piden así? ¿O de qué depende? Bueno, esa pregunta es importante además porque fue una de las más controvertidas. Inicialmente nosotros queríamos que fuera a la asamblea, en la asamblea donde se lo llevaron. Entonces ahí pues la FARC se sintió tocada, entonces dijo, pero nosotros entrar a la asamblea, eso va a ser difícil. Luego pues dijeron, los temas de seguridad de nosotros, ¿cómo van a ser? Y luego recibimos carta de los actuales diputados que decían, los asesinos de nuestros compañeros no van a entrar acá. O sea que de todas las formas se opusieron a que fuera a la asamblea y los familiares, la primera solicitud que hicimos fue en la asamblea porque la asamblea se los llevaron. Y todo el mundo dijo no, no por seguridad, no porque ¿cómo nos vamos a meter allí nosotros en la FARC donde los llevamos? Y los diputados actuales dijeron no, no queremos que estos asesinos entren acá. Entonces después dijimos, hagámoslo en la plazoleta de San Francisco y hagámoslo amplio. Entonces la misma FARC dijo, no, pues esto no debe ser un show mediático y no debe ser de esa manera y no podemos llegar a confrontar una sociedad que todavía no está preparada para esto. Y en esa parte nos pareció un buen criterio, nos pareció muy sensato y fue la mejor decisión que tomamos hacerlo en la iglesia de San Francisco, que finalmente quedan muy pocas cuadras de la asamblea y que generará las condiciones de seguridad. Entonces cuando analizamos la situación y nos dimos cuenta que la FARC cambia cuando está con los medios y cuando está hablando públicamente a cuando lo hace en un lugar más privado. Y nosotros lo que queríamos era que fuera muy sincero, no queríamos que fuera un show mediático. Esas palabras que leyó Pablo Catatumbo, que después se dieron a conocer porque la oficina del alto comisionado las tuiteó y en fin. ¿Para usted fueron suficientes? ¿Era lo que usted esperaba o no? Digamos que en esta primera etapa sí, que ellos digan, reconocemos la responsabilidad de todos los hechos relacionados con el secuestro y el asesinato y los diputados estaban en nuestras manos y nuestra obligación era protegerlos. Eso me pareció positivo, que haya dicho fue algo que nunca debió haber sucedido y que además dijera nosotros no estábamos en contra de ellos como personas y el secuestro no se hace por las personas, sino por la institución. Y nuestra ofrenda era en contra de la asamblea departamental y no contra la asamblea del Valle del Cauca, sino que era una decisión de la FARC que se hace entre la octava y novena conferencia de la FARC. Dicen, no vamos a seguir secuestrando militares porque no nos están haciendo caso en el canje de prisioneros. Entonces ahora secuestremos políticos porque eso de pronto les duele más. Entonces es bajo esa mirada que secuestran a los diputados. Y Catatumbo dice, no conocíamos a los diputados y muy seguramente si los hubiéramos conocido no era contra ellos, porque nos damos cuenta que son personas del pueblo que son buenas. Entonces es importante que ellos hayan dicho era contra la institución. Usted dice por ahora sí o en un primer momento sí. Y en el comunicado que sacaron ayer o el mismo día decía, pero faltan, falta conocer los detalles. Entonces, ¿cuáles detalles exactamente quisieran ustedes? Entonces, este es un primer acto de reconocimiento de responsabilidades que sigue ahora. Ahora sigue el esclarecimiento de la verdad. ¿Cómo se va a hacer el esclarecimiento de la verdad? Hay dos instancias. Una es bajo la comisión de la verdad. Y la otra es cuando se monte la jurisdicción especial para la paz, que va a haber una sala de la verdad, un tribunal para la paz, que va a tener una sala para la verdad. Entonces, en esos momentos ellos tienen que decir toda la verdad. ¿Qué tipo de verdad? Toda la verdad, una verdad plena, amplia, exhaustiva, detallada. ¿Sobre qué? Sobre los hechos que rodearon el secuestro de los diputados. Entonces, pues sería importante que la Fardena conocer quiénes fueron sus informantes, porque ellos tenían los planos precisos de la asamblea, conocían las agendas de los diputados. Y hubo informantes civiles seguramente, hubo informantes... De ahí de la asamblea, ¿no? De ahí de la asamblea. Y pues sería bueno que se conociera todo esto. Y lo hacemos no con un fin de retaliación, sino que también es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que sucedió allí y que se debe evitar para que vuelva a suceder. Usted decía también en el comunicado, Ángela, que el gobierno también tiene que... No sé si específicamente pedir perdón, pero decía porque permitió el secuestro, que me parecía una palabra un poco fuerte, porque es como responsabilizar al gobierno de algo, como si estuviera... hubiera hecho el secuestro conjuntamente con las FARC. No sé si después... Eso no es lo que nosotros decimos. O sea, lo que nosotros decimos es... Los diputados habían informado días antes que su seguridad era frágil y de alguna manera ellos sabían que estaban en riesgo. No sé por qué. En esos días creo que la FARC había dado a conocer que iba a secuestrar políticos y ya había empezado a secuestrar. El secuestro de los diputados fue el 11 de abril de 2002 y creo que ya en ese momento estaban secuestrados algunos de los políticos. A Ingrid la secuestran en febrero y ya habían secuestrado a uno. Entonces ellos se sentían amenazados y ellos informan que deben aumentar las medidas de seguridad y no lo hacen, hacen caso omiso a eso. A ellos los secuestran y llegan primero los medios de comunicación. Incluso allí mueren el camarógrafo de RCN, el conductor de RCN y después llega el ejército y la policía porque ejército y policía no se hablaban en ese momento. Entonces se habían fallas. Y nos dicen, no se preocupen que en 48 horas sus familiares están de regreso porque los tenemos rodeados. Eso nunca se da. En el caso de Ingrid Betancur hacen un rescate exitoso y a Ingrid la liberan a través de un rescate exitoso. ¿Por qué en el caso de los diputados nunca lo hacen? Entonces si hay víctimas de primera y de segunda, era mucho más valiosa Ingrid y los tres contratistas. ¿A ustedes hubieran querido que hicieran un rescate? Si fuera, si era bien planeado, como en el caso de Ingrid, era bienvenido. Incluso si ese mismo día los hubieran rescatado, así los asesinan en el mismo día, no nos dejan cinco años y medio en ese sufrimiento. Y hubieran podido negociar, Claudia. O sea, el acuerdo humanitario era viable y no era una agenda de paz. A eso quería preguntarle, porque usted lo incluye en el comunicado de ayer y pues está muy claro, ese era el gobierno del entonces presidente Uribe. ¿Ustedes lo que piden puntualmente es un reconocimiento del entonces presidente Uribe sobre por qué no hizo el acuerdo humanitario o que fue un error no hacerlo? ¿O piden que este gobierno o el que venga después haga ese reconocimiento? Es un compromiso de Estado, Claudia, y el Estado es el que tiene que responder. Obviamente en ese entonces el presidente era Uribe y obviamente Uribe tuvo todas las herramientas para hacerlo. Y lo que nos damos cuenta ahorita con el nuevo acuerdo cuando existe voluntad política y existe un consenso ciudadano se pueden hacer pactos políticos y civiles importantes para salvar vidas humanas. Eso se podía haber hecho. Era más importante en ese momento salvar vidas humanas que llegar a un acuerdo de paz porque en ese momento la vida de los seres humanos está en riesgo. Y mira que Uribe fue capaz de negociar con los paramilitares y la zona de despeje fue mucho más amplia que la que se pedía en ese entonces que era de Florida y Pradera. Entonces sí se podía hacer. Los paramilitares en ese momento no tenían el número de secuestrados que tenía la FARC. Entonces eso era muy valioso y en muchas oportunidades yo me reuní con el presidente Uribe y con el alto comisionado de paz. Les dije, mire, ustedes tienen que mostrar que su negociación no es exclusivamente con los paramilitares. Abran la negociación con las guerrillas para que se den cuenta de que ustedes quieren eso y se negaron, pero es una responsabilidad del Estado. O sea, al gobierno de turno que le toque que lo reconozca. Además, porque estos actos tempranos de reconocimiento de responsabilidades no son exclusivamente de la FARC y eso también lo tiene que conocer la gente. Los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidades son de ambas partes, del gobierno nacional y de la FARC y de todos los que han estado involucrados en hechos atroces pueden salir a hacer estos actos tempranos de reconocimiento de responsabilidades. Así que el Estado lo debe hacer y también los otros que han estado vinculados con temas de violencia. O sea, para usted, si el Estado no lo hacen, ¿el Estado tendría que ir al tribunal para la paz? Pues eso debería ser. Eso debería ser incluso porque cuando no lo hacen les toca pasar al otro y si no lo hacen pues tienen que recibir condenas y pasar por justicia ordinaria. Esto se aplica a todos, a todas las partes involucradas. Entonces, pues si estamos firmando un acuerdo para ese sentido, quienes deben dar ejemplo de que lo pueden aplicar son los firmantes. Recuérdeme, ¿en qué está el caso judicialmente hablando? El tema de los diputados, bueno, en la parte judicial yo no soy experta en el tema, pero tengo conocimiento que esto está en el Consejo de Estado. Lleva varios años allí, todavía está en lista, no le han dado prioridad y estamos a la espera de que se falle en relación con el asesinato de los diputados. Con el asesinato, ¿pero con el secuestro? En el secuestro ya a algunas familias les fallaron, no a todas, y creo que algunas salieron a favor, otras en contra. Pero en ese caso, ¿a quién es el condenado? ¿Las FARC? En el caso del secuestro, pues es que es una responsabilidad del Estado. Pero lo que ha dicho la justicia, ¿qué es? No sé por qué, digamos, no soy experta en esto, pero sí es responsabilidad del Estado garantizar la vida y la libertad de las personas. O sea, el Estado debe proteger a sus ciudadanos. Y en ese momento en que estábamos, en el 2002, que los políticos estaban amenazados, tenían que protegerlos. Porque, como te digo, a los diputados no los secuestran, a mi hermano no los secuestran por ser Francisco Giraldo. Mi hermano era la primera vez que se lanzaba y él estaba buscando lo mismo que la FARC, igualdad de oportunidad de justicia social. Entonces, a él no los secuestran por ser Francisco Giraldo, los secuestran por ser diputados. El Estado tiene que proteger a sus miembros. Él era un representante de la democracia colombiana. Habían dicho que estaban frágiles. Y el Estado ni le protege la vida ni la libertad. Entonces, fallan dos derechos fundamentales de los ciudadanos. El Estado tiene la obligación de proteger la vida y la libertad de todos los ciudadanos. Dentro del acuerdo también está que las FARC deben reparar a sus víctimas. ¿Ustedes esperan una reparación material de las FARC? La reparación en Colombia no se hace de manera directa. La reparación material. Existe un fondo para la reparación. Ese fondo lo administra el Estado y lo administra en este caso la unidad de víctimas. Lo que esperamos es que la FARC dé recursos a este fondo y es la unidad de víctimas quien lo distribuye en los 8 millones de víctimas que existen en el país. Somos totalmente conscientes que nosotros hacemos parte de este universo de víctimas. Y obviamente, pues, no esperamos que esto sea de manera inmediata, pero en algún momento se tendrá que dar. Entonces, la FARC deben aportar y es el Estado quien administra. ¿Pero ustedes buscarían como una reparación material individual? ¿Digamos, como poner un precio por cada uno de los muertos? ¿O ustedes qué es lo que esperarían? Nosotros esperamos que haya reparación en el sentido de que se ha ocasionado mucho dolor y que de alguna manera han dejado a las familias huérfanas. Estos diputados que asesinaron, no es mi caso porque yo era hermana de Francisco y yo no dependía económicamente de Francisco, pero sí hay familias que dependían exclusivamente del diputado. Los hijos han quedado solamente a cargo de las mamás y muchas de estas mamás no trabajaban. Entonces, lo que se espera es que los hijos tengan oportunidad de estudiar en unas buenas universidades. Si el papá y la mamá estuvieran ayudando a sus hijos, tendrían mejor alternativa que ahora que están solamente en manos de una mamá, que muchas de ellas eran amas de casa. Y estos diputados no solamente ayudaban a su familia directa, sino también sostenían en muchos casos a sus padres. Entonces, fueron varias familias que se vieron afectadas. Lo que están pidiendo los familiares de los diputados es que sus hijos tengan oportunidad de acceder a buenos estudios. Como tú has visto, son niños brillantes. Entonces, ellos dicen, nosotros podemos competir por una beca y somos capaces de sostenerla, pero denos la oportunidad de concursar en las becas, porque es que las becas son para estrato 1, 2 y 3. Entonces, no hay becas para víctimas de un nivel más alto. Y ellos no tienen posibilidades. Ángela, me queda poco tiempo y entiendo que ustedes también buscan una reparación simbólica. Es que la reparación tiene varios estadios. ¿Cuál es esa reparación? Bueno, se ha pedido que haya un mural, que la FARA haga un mural en la asamblea, donde queden ellos plasmados eternamente, tanto los diputados como la familia, como el subintendente Sendales. Y también hay otro tipo de reparaciones. Va a haber un centro de memoria histórica en el Valle del Cauca y ahí va a haber un espacio para los diputados. Estamos pidiendo que haya un documental sobre las vidas de los diputados. El sentimiento que usted tiene, independientemente de cómo usted entiende de bien el tema y cómo lo ha procesado, pero usted ve enfrente a Pablo Catatumbo, o en frente a Iván Márquez, o al mismo Timochenko, en fin, ¿qué siente? Uno siente todavía rabia y uno siente que es un espacio... Uno siente que uno no es nadie para juzgar y sí le da mucha rabia que uno no pueda llegar al nivel de esa condena. O sea, si fuera por uno, los llevaba 100 años a la cárcel. Pero nos damos cuenta que estamos en un proceso de paz y la mejor manera de impedir... Mi hermano no puede regresar, ya está muerto. Y mi hermano desde el secuestro dice, he aprendido a perdonar a las personas que tanto sufrimiento nos han ocasionado. La paz comienza por cada uno de nosotros. Entonces, yo digo, la única manera de que este mensaje de mi hermano se haga realidad es perdonando y que a otros no les suceda lo mismo. Entonces, uno dice, bueno, si ya no se pudo para mi hermano, que se pueda para otros. Eso. Ángela, muchas gracias por su testimonio, por su valentía para venir a recordar esta historia tantas veces y tantos años después. Muchas gracias. Gracias, Claudia, por este espacio. Bueno, ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. ¡Gracias!